Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. ¿Quién gana el collar de inmunidad hoy martes 20 de septiembre? Y es que hasta el momento la única que puede estar tranquila en las eliminaciones diarias de Survivor is Naomi, que gracias a los símbolos ya tiene un lugar asegurado en la final. Pero por martes 20 de septiembre está en juego el último collar de inmunidad individual. Este duelo por el collar de la inmunidad podría ser el más importante de toda la temporada de Survivor, pues podrá al ganador a salvo en la semana con más eliminaciones de cara a la final. Y las filtraciones ya han revelado quién logró imponerse ante todos los sobrevivientes y conseguir su pase final. Y es que de acuerdo a los canales especializados en spoilers, el ganador del collar de inmunidad de hoy martes 20 de septiembre es ni más ni menos que el polémico Julián, señores. Así es. Julián, que a pesar de todo semana a semana, ha demostrado ser uno de los participantes más fuertes del reality de supervivencia. Julián podrá estar relajado en uno de los dos de eliminación diaria, que comienzan hoy en Survivor e incluso podrá descansar un poco para llegar más fuerte a la final en la que se enfrentará a Naomi, a un tercer finalista que se definirá ese mismo sábado. Y aunque queda esperar que estas filtraciones se confirmen, hay que estar seguros que todas las filtraciones que se han hecho han sido ciertas. ¿Tú qué opinas? ¡Hate aquí la nota! No olviden dejarnos sus comentarios. ¿Cuál es su favorito para ganar Survivor? Express Noticias, tu canal.